Bienvenidos a FEMERIDES, la sección histórico-cultural de Detect Televisión. El día de hoy presentamos el 26 de octubre, pero no de hoy sino del año 1885 en Francia, ya que es en un día como hoy cuando el señor Luis Pasteur presenta ante la Academia de Ciencias de Francia un tratamiento que ha descubierto y el cual permite prevenir la rabia posterior a la mordida de un animal con dicha enfermedad. Esto luego de que el joven Joseph Meister hubiese sido mordido por un perro rabioso, en un momento en que la vacuna de Pasteur solamente había sido probada con algunos cuantos perros. El niño indefectiblemente iba a morir sin ninguna duda cuando desarrollase la enfermedad, pero Pasteur no era médico, de modo que si trataba con una vacuna sin probarlo suficientemente al niño, podía cargar e incurrir en un problema legal. Sin embargo, tras consultar con sus colegas, el químico se decidió a inocular la vacuna al muchacho. El tratamiento fue un rotundo éxito y el niño se curó de sus heridas sin nunca presentar síntomas de la enfermedad, demostrándose de esta forma que se había descubierto la cura contra la rabia en humanos. Aún solo desde entonces hasta el año 1905 en San Petersburgo, Rusia, ya que es también en un día como hoy cuando se celebra en todas las empresas y fábricas industriales de dicha ciudad las elecciones al Soviet de Diputados Obreros. Por la noche y ya con los resultados de la elección se llevará a cabo la primera sesión del soviet. Poco después se organizará así también el soviet de Diputados Obreros de Moscú. Los soviets eran básicamente agrupaciones de trabajadores que se habían organizado tras el fiasco de la guerra ruso-japonesa del mismo año, y en la cual el zar Nikolás II había dejado por el suelo el nombre de Rusia a nivel internacional, razón por la cual se vio obligado a reconocer a una Duma y a los soviets para colegiar con ellos las decisiones a tomar en el país, siendo esto el germen de la revolución de 1917 que sería empujado ya por la Primera Guerra Mundial, aunque si hayas claro otra historia. Aún solo desde entonces hasta el año 1951 en Reino Unido, ya que es también en un día como hoy cuando el señor Winston Churchill es reelegido como primer ministro de Gran Bretaña. Esto tras el triunfo electoral de los conservadores en las elecciones generales. Cabe recordar que Churchill ya había ocupado el cargo de primer ministro entre 1939 y 1945, periodo exacto que duró la Segunda Guerra Mundial. Churchill por este tiempo ya era toda una leyenda, el cual había sido el más grande opositor al régimen nazi aún incluso antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, el cual tendría también otros reconocimientos como un premio Nobel de Literatura y así también sería nombrado como Caballero de la Jarretera, la cual es de paso la orden de caballería más antigua de Inglaterra. Y hasta aquí las efemerides del día de hoy. Como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Gracias!